Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!